bienvenidos al tercer día de catequesis de sitio de Jericó damos gracias a Dios que nos está dando pues esta oportunidad y pedimos a nuestro señor que presida este momento de enseñanza y que nos acompañe con el Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Ven Espíritu Santo. Ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tomadísima Esposa. Oramos con las palabras que nuestro señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Quien como Dios, nadie como Dios. San José, patrono de la iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy vamos a platicar un poco sobre cómo se hace el sitio de Jericó. En su momento, pues ya son cosas prácticas para organizarlo. Primero hay que preparar las intenciones. Cuando uno ya tiene programado participar en algún sitio de Jericó, es bueno que tenga uno las intenciones ya impresas, que tenga su formato de la oración vigente, el que se va a rezar la actualmente de la versión es la versión 2021-11-21, que esperemos en Dios que ya sea la definitiva, porque se va a luego mandar a revisión eclesiástica, en nombre sea de Dios. Pedimos sus oraciones para que, pues, avance este proyecto con nuestra Madre Santísima. Y, pues, aparte de tener las intenciones también impresas, y si se hace en comunidad, en alguna parroquia, en algún grupo de oración, pues es bueno que las personas se reúnan unos dos, tres días antes para que juntos armen una lista de intenciones comunitarias, las escriban, y si se hace en comunidad, las depositen en una canastilla junto con las intenciones generales, más las intenciones particulares que la gente en su momento, al rezar en comunidad, pues escriba y lleve al templo, o en el lugar donde se vayan a reunir, en una casa, este, para rezarlo, ¿sí? En su momento, si se preside el sitio de Jericó por un sacerdote en alguna parroquia o en una capilla, pues, el sacerdote expone el Santísimo, y en su momento, antes de que se expone Santísimo, pues, ya tiene uno listo ahí una canasta o una cajita para recopilar las intenciones de las personas que vayan a rezar, a unirse en la oración, las intenciones particulares. Los participantes, los participantes individuales pueden dejar las hojitas ahí ya durante los siete días, o las pueden portar, llevar y traer en la oración, ¿no? También está la posibilidad de rezarlo en casa, en casa, pues, uno ante un crucifijo bendito y una vela auxilio bendito, que se enciende antes de comenzar la oración, y se colocan a los pies del crucifijo, pues, las intenciones escritas del sitio de Jericó, las intenciones generales y las particulares. Ahora, pues, la forma de rezarse, la recomendación es que se rece de forma audible, con voz audible, el sitio Jericó, pues, para que el enemigo, el maligno, escuche que renunciamos al pecado y renunciamos a todas sus pompas y sus seducciones, y pedimos a Dios que con su bonito poder, pues, él saque de nosotros todo lo que no deba de estar en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, Dios nos libre de todo eso en lo que nos hemos metido por el pecado, ¿no? Idealmente, se reza el sitio Jericó ante el Santísimo expuesto. Si no se puede ante el Santísimo, que lo expone un sacerdote, pues, pues, ante un sagrario, en algún horario en que la, la, el templo está disponible, pidiéndole permiso al sacerdote, pues, se juntan dos, tres, cuatro, cinco personas y van y lo rezan. Eh, y si se hacen una capilla de oración, bueno, se puede hacer ahí, pero como es de silencio, pues, hay que pedir permiso al sacerdote para, en un horario apropiado, eh, tratar de rezarlo en voz audible. Eh, en general, las oraciones de sitio Jericó se pueden rezar hincados o sentados, como lo, lo, la tengan la posibilidad físicamente las personas. Eh, solamente hay unos lugares marcados ahí durante la oración, lo notan en las oraciones dadas en Fátima, eh, pues, se invita a que sean hincados o de pie, o incluso, eh, postrados, ¿no? Pero si se hace en comunidad, bueno, eh, pues, hay que platicarlo con el sacerdote, como ve, si nos postramos, y platicarlo, todo lo que se quiera hacer con el sitio Jericó, eh, en cuanto a las posiciones, todo eso, pues, es bueno platicarlo con el sacerdote, que conozca el esquema, el esquema, si no se está presidiendo él, eh, y si dice, no, con que nos hincuemos, está perfecto, ¿no? Eh, por el espacio, por los espacios que tenga la capilla, etcétera, eh, adelante. Las oraciones del credo, eh, las renuncias y, 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 y rechazo al pecado se rezan de pie, se indica que sean de pie, eh, salvo que hay un impedimento físico, pues, esto es, eh, para darle una relevancia a, 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 a que estamos, pues, con nuestro Señor Jesucristo de rechazando todo el mal que hayamos hecho, que hayamos cometido, que nos hayan querido hacer, eh, para que Dios nos libre de todo ello, ¿no? Ahora, en cuanto a las vueltas físicas, el sitio de Jericó, recordemos, en los anteriores, eh, en los días anteriores, se explicó que el sitio de Jericó proviene de, 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 del pasaje de Josué, capítulo 6, del 1 al 20, eh, donde Dios Padre Yahvé le entrega a la ciudad de Jericó, José, y se, le dijo que hiciera una vuelta diaria con, con su ejército, en silencio, los primeros seis días, y el séptimo día, siete vueltas, eh, por esa razón, bueno, están, la posibilidad de hacer vueltas físicas, que son opcionales, si no se hacen vueltas físicas, no pasa nada, la oración tiene todo su efecto, lo importante es estar en, en estado de gracia, este, hacerlo con mucha fe, con devoción, con amor y humildad, entregándonos, ¿no? Eh, si se pueden hacer vueltas físicas, pues que bien, si se hace con un sacerdote, platicarlo con él anticipadamente, oiga, padre, ¿cómo ves? Eh, si usted está de acuerdo que se haga vuelta física, y él evaluará, porque bueno, eh, esto de las vueltas físicas, la exposición del Santísimo, hay que agregarle un poquito de tiempo, eh, si el sacerdote expone el Santísimo, pues, en la exposición se lleva unos tres minutos, y a la hora de retirarlo en, en, en la bendición, y, y su reserva, pues también se lleva otros cuatro, cinco minutos, más aparte, la, la, las, las vueltas físicas, si se hacen físicamente, pues también lleva otro tiempo. El tiempo efectivo de, para rezarse el sitio Jericó es como una hora diez, una hora quince, eh, pero si ya se agregan esas cosas, pues hay que contemplarlo, y en función de los horarios que tenga el, 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 el templo, eh, disponible, pues ya se evalúa el sacerdote que acompañe, si se puede hacer, hay tiempo, no hay tiempo de hacer vueltas físicas o no. Entonces, si se hace en casa, también uno puede hacer vueltas físicas. En su momento, esto está relacionado con, pues, también considerando que la, 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 la batalla espiritual, que también es parte de, de esta oración, que es de intercesión y de renovación de, de promesas bautismales, pues también la batalla espiritual también es territorial, eh, y, y, pues, eh, lo primero, eh, que, pues, nos ayuda, como se dijo anteriormente, una de las herramientas maravillosas que nos da, eh, la iglesia como, pues, una, con una devoción, la de la entronización de los sagrados corazones de Jesús y de María en un hogar, pues es una forma de, 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 de batalla espiritual, porque se le regresa esa casita, esa familia, se le regresa al, al, al estatus original de que es de Dios, nuestra vida, nuestras familias, nuestras cosas, nuestro hogar, le pertenecen a Dios, porque de él todo proviene, eh, pero con el pecado que no nos separamos, pues luego dejamos entrar cosas que no deben entrar en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, eh, por el pecado, y, pues, el Espíritu Santo no puede estar ahí cómodo, y por esa razón, eh, a la hora de hacer las entronizaciones, pues, es una forma de, de despejarlo, lo que espiritualmente no debe de estar allí, y el sitio ejército también es una herramienta, por supuesto, el, el Santo Rosario por sí solo, también es otra, eh, arma maravillosa para despejar todo lo que no deba de estar en nuestros hogares, eh, si tenemos sentimientos de tristeza, de preocupación, eh, de desesperación, de temor, todo eso son, pues, realmente es una batalla espiritual que no vemos, que nos infunden la tentación de temer, de, 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 desesperarnos, eh, y con la oración, pues, se va, eh, entonces, si se hace en casa, también se puede hacer una pequeña procesión, eh, dar la vuelta alrededor de una mesita donde uno coloque las intenciones, o en la casa, puede uno hacerlo, es una forma de, 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 de seguir las indicaciones que, que están en la escritura, repetimos, no son obligatorias las vueltas físicas, y, y, y no pasa nada si no se realizan, no, no son requisito, pues, primordial, pero es, es, eh, también, pues, es, es un buen signo, un buen signo, un buen signo, y que ayuda, pues, en, en, en la despeje de cosas que no deben estar físicamente en los lugares, que le llaman, eh, los teólogos, una dimicatio, que es como despejar, eh, espiritualmente un lugar, eh, de lo que no debe de estar ahí, y, eh, puede uno también acompañarse a la hora de hacer las vueltas, puede ser, si se hacen las vueltas en tanto en la iglesia como en la casa, con una campanita, si dice que amonita está bendita, que mejor, ¿no? Está bendecida, maravilloso, o se puede poner, acompañar con el shofar, el shofar es lo que está descrito en el pasaje de Josué, que son las trompetas que tocaba el, el, el ejército israelí, es el shofar, y tiene cuatro toques característicos, luego ya se les explicará los cuatro toques característicos que acompañan el shofar, que en su momento es como una, eh, llamada al arrepentimiento, es una llamada, eh, este, es una petición de que Dios nos acompañe, de que nos fortalezca, es, es, tiene todo un significado, pues, bíblico, muy bonito, y que, pues, también nos enriquece, ¿no? Eh, la oración, también, no es obligatorio shofar, no pasa nada si no se pone shofar, si se hace toda la oración, se entregan las intenciones de silencio, maravilloso. Ahora, eh, también van a poder ver ustedes, que luego aquí, eh, le pueden dar click a los, a los enlaces, para que los lleven en los, en el sitio Jericó digital, en el PDF, le dan click, y los lleva a los sitios para descargar oraciones, descargar, este, algún texto, llevarlos a un sitio de internet, donde alguna, algún video de interés para profundizar en la catectesis, eh, aquí van a verlo ustedes, tanto en una computadora, como en un iPhone, o en un Android, pueden tocar esos enlaces, y los llevan. Eh, el recorrido de las vueltas físicas, si se hacen, puede ser tan corto o tan largo como se desee, dependiendo del tiempo disponible, eh, tanto, puede ser rodeando la mesa de las intenciones, o incluso dándole la vuelta a la casa, o dándole la vuelta al templo, eh, por dentro del templo, eso ya es una decisión, ¿no? Eh, práctica, que se toma en conjunto con el sacerdote, cuando se hace con sacerdote, o si lo hace uno en casa, pues uno toma la decisión, o en comunidad, eh, sin sacerdote, pues también uno toma una decisión, eh, lo importante es hacerlo con fe, eh, y eh, ahora el séptimo día, del día uno al sexto, eh, si después de la vuelta física, eh, pues se hacen las oraciones finales de cada día, eh, que eso hoy vienen en el esquema de la oración, y en el séptimo día cambia un poquito, se agregan algunas oraciones, que se alegran, se agregaron para este efecto, en esta versión, eh, pues el gloria, el séptimo día, la última vuelta, se reza el gloria, es el triunfo del señor, por esa razón, también se está invitando a hacer el sitio jericó permanente, de lunes a domingo, porque el domingo es el día del triunfo de nuestro señor, cada domingo, es el día de, 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 de su resurrección, ¿no? Y luego de la renuncia y rechazo de los, eh, pecados, eh, también se incluyó una renovación de las promesas bautismales, a la hora después se hacen las renuncias, y luego se reza el credo o profesión de fe, que eso es en su momento, eh, la forma tradicional, el esquema, a la estructura de cómo se hacen las renovaciones, de, de promesas bautismales, eh, con esas dos cosas, eh, y esto es una práctica muy, muy recomendable por San Luis María Griñón de Montfort, en el numeral ciento treinta y uno del tratado de la verdad de la devoción a la Virgen María, él expresa ahí que la fuente principal de todos los desórdenes, y por consiguiente de la condenación de los cristianos, procede del olvido e indiferencia respecto a la práctica de renovar las promesas bautismales, de una manera libre, amorosa, eh, con fe, eso es lo que nos va dando la gracia, entonces, eh, nos fortalece esta oración, estamos renovándola todos los siete días, renovamos nuestras promesas bautismales, eh, y enseguida de las oraciones finales de cada día, se concluye, eh, pues el periodo de los siete días continuos de oración de sitio de Jericó, y ya puede uno pasar, pues, los siguientes siete días, pues, dándole gracias a Dios, yendo a Santísimo, continuando en oración, hay gente que ha estado continuando de manera continua, ha estado rezando el sitio de Jericó, pues, maravilloso, empieza el lunes, termina el domingo, y el lunes siguiente vuelven a empezar, y termina el domingo, y ya lo han hecho, esta oración, como parte de su devoción diaria, este, pues, qué maravilla, ¿no? Este, aparte de su rosario, mucha gente reza su rosario, el sitio de Jericó, pues, si, si les da el tiempo, y tienen la fortaleza espiritual, lo sienten en su corazón, pues, adelante, esta es una oración de intercesión. Ahora, bueno, ya cuando se termina el sitio de Jericó, los siete días, las intenciones que se escribieron, si se hicieron en comunidad, o las tienen en su casa, simplemente se toman esas hojitas, y se rompen y se tiran, este, a la basura, porque, pues, en sí son los pecados, los problemas que pedimos a Dios que derrumbe las murallas, no tiene nada de particular, de que, que preguntaba en alguna ocasión que si se quemaban y las ponían en alguna macetita, en un jardín, no, 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 si no son objetos benditos que ya no, que ya tienen algún desperfecto, que ya, alguna estampita bendita que ya se rompió, y que, bueno, esas sí se queman y se ponen en algún, en algún jardincito, en alguna, este, macetita, pues sí, pero esto no, esto es basura, ok, se puede romper y ya, o se puede quemar, sin embargo, pues, en un lugar donde se ha apropiado, y que no dé pie a que la gente vea que se está haciendo, después de rezar, y se enciende algo, van a decir, ah, caray, que están haciendo estos, este, están haciendo cosas, son retos raros, no, también hay que procurar, cuando uno reza estas oraciones, ser prudente, porque no todos conocen esta oración, y que no se escandalice a las personas, de que se está haciendo algo raro, ¿no? Este, simplemente se rompen y se tiran, de la manera más práctica, y bueno, se comparte aquí, en el manual, les invitamos a que lean el manual, después de, de, de la página 22, por ahí, termina el sitio de Jericó, las oraciones, y viene toda una explicación, que lo estamos desglosando ahorita, en estos días de, de catequesis, les invitamos a que consulten, esto es una buena biblioteca de consulta, y que entren a los links. La bibliografía para el sitio de Jericó, de lo que se fundamenta, pues, es en la Sagrada Escritura, Cetobano, varias traducciones de habla hispana, las que consideramos más apegadas al sentido bíblico de, 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 de los textos originales, o de traducciones iniciales en, en, del, del, al griego, latín, este, y tienen ahí varias opciones para entrar, para cualquier consulta. También se les recomienda mucho una biblia platense de Straubinger, esta biblia, Straubinger, la pueden descargar gratuitamente para IOS y Android, es para celulares nada más, no para computadoras, y aquí está el link, nace y prensa, viene explicado, le dan clic y los lleva a la, a la página, donde viene explicado cómo, cómo funciona, y aquí viene, eh, también, donde se descarga para IOS o para Android, y es una maravillosa, este, herramienta de consulta, porque es, la que se le conoce, es la biblia comentada, tiene muchos comentarios, eh, de monseñor Straubinger, un teólogo biblista muy reconocido, este, de origen alemán, en la Argentina, hizo una traducción muy completa, y le agregó muchos comentarios, pues, de los padres de la iglesia, eh, de Santo Tomás de Aquino, de San Buenaventura, muy enriquecedor, eh, leer esa biblia y ver todas esas notas, que son bastante detalladas, y el catecismo de la iglesia católica, también, este, encontramos, les proporcionamos un link donde se puede descargar, eh, una versión digital de PDF, descargarle a su celular, o descargarle a su, eh, pues, a su computadora, tienen varias opciones para descarga, eh, como formato PDF, como formato EPUF, eh, pues, eh, se pueden descargar. También viene otra información muy importante de, de bibliografía, el documento Jesucristo portador del agua de la vida, es de la Santa Sede, cometido por el Consejo Pontificio de la Cultura y Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, a peticiones a Juan Pablo II, este, porque veía venir muchas prácticas que estaban desde aquel entonces desviando a los católicos, que es la nueva era, ¿sí? Muchas prácticas nos han desviado, nos desvitúan, nos van debilitando espiritualmente, y empieza uno después a mantener una confusión en la doctrina católica, y al rato, pues, es de todo, un poco, un poco de catolicismo, un poco de hinduismo, un poco de yoga, un poco, eh, de chamanismo, y pues no, eso no debe ser, ¿no? Entonces, eh, ese documento lo prepararon desde el dos mil tres. Ahora, eh, el catecismo de la iglesia católica, que les, al dar el clic, nos llevó a este lugar, y aquí pueden descargar ustedes, este, para formato EPU, para algunos lectores, que están en las tablets, o móvil, o PDF, eh, y Jesús, portador del agua de la vida, este aquí está directamente en la página del Vaticano, para cualquier referencia, que este es un documento oficial, y aparte está la versión en el sitio Jericó, eh, una versión descargable en PDF, ¿sí? Bueno, entonces, esto es en su momento, la forma de, de, de organizar el sitio Jericó, y de dónde provienen los fundamentos. Eh, vamos a, a, a tratar de dar una explicada, hoy hasta unos minutos más, y pues, lo que es la estructura del sitio Jericó, para ir comprendiendo las oraciones, eh, por qué, y el para qué se rezan esas oraciones. Bueno, la estructura general del sitio Jericó, eh, está al inicio de la en el sitio Jericó, que estas se revisan, eh, periódicamente, son las intenciones generales mundiales, que detectamos, pues, viendo los signos de los tiempos, que es lo que se ve en el mundo entero, que es que, que adolece, lo que nos hace falta pedir, eh, para incluirlas como general, y bueno, está la parte de la exposición del Santísimo, eh, esto ya está, el formato para que ya esté listo, si ustedes lo llevan a un sacerdote, el sacerdote, pues ya viene ya el esquema de, pues, primero se expone Santísimo, y luego ya se hace la lectura de las intenciones del sitio Jericó, estas intenciones del sitio Jericó se leen solamente el primer día, para que no se se haga demasiado largo, nada más el primer día se leen las las intenciones especiales, las especiales que son, eh, son las intenciones, eh, de un país, eh, algún sitio Jericó nacional, algún sitio Jericó por alguna necesidad, por eh, alguna, eh, necesidad especial, o un problema fuerte que tenga un país, este, también necesidades, intenciones especiales como el Holy Wings, que fue el de que la santidad gana, eh, tratando de hacer, buscando, por supuesto, Dios siempre vence, pues, eh, vencer el Halloween tan nefasto, que, 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 que se celebran, pues, gente, pues, que está alejada de Dios, eh, el treinta y uno de octubre, pues, ese es otro sitio Jericó especial, ¿no? Y, bueno, se puede hacer una lista de intenciones especiales en una hoja aparte, y las intenciones generales, estas siempre se rezan, no, se, se, se leen, son estándar, se leen tanto las especiales como las generales el primer día, y las comunitarias, si se, se, estas comunitarias, pues, si es en una capilla, una parroquia, una comunidad parroquial, pues, hacen sus intenciones, alguna diócesis, hacen sus intenciones comunitarias, y las particulares, estas no se leen, simplemente se da un tiempo a las personas que meditemos y entreguemos en manos de nuestra Madre Santísima y San José, las intenciones para que ellos las presenten a nuestro Señor Jesucristo, a nuestra Madre Santísima, todo lo que le entregamos a nuestro Señor, si se lo damos a través de la Virgen Santísima, ella lo magnifica con sus gracias, porque ella es la llena de gracia, y es mucho más inteligente entregarle las, nuestras peticiones, nuestras oraciones a través de la Virgen Santísima, que directamente a nuestro Señor, aunque él todo nos escucha, claro que sí, y nos ama, y nos abraza, pero el pecado, nuestro pecado, pues, despedimos olor a pecado, ¿no? Este, no es lo mismo si se lo damos a nuestra Madre Santísima, ella lo limpia, y luego se lo entrega a su hijo. Ahora, y al final de las intenciones de ese día, pues, el líder del Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado de Corazón de María, ponemos todas las intenciones de este sitio Jericó en sus manos, para que se cumpla la voluntad de Dios, y todos te lo pedimos, Señora y Madre nuestra. Así se leen las intenciones del primer día, y bueno, también se ha metido la práctica como un tip, y ya cuando se hacen las vueltas, se puede decir, el día uno, entregamos las intenciones en silencio, y para saber que ya terminó el momento de silencio, de entregar las intenciones, se puede rezar este Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado de Corazón de María, entregamos las intenciones, te lo pedimos, Señor y Madre nuestra. Y las siete vueltas del último día, puede hacerse siete veces como una entrega simbólica, siete veces, se queda uno en silencio, y van entregando las intenciones, diciendo esta oración, ¿sí? Y el shofar se puede poner en algún momento, si hay la oportunidad. Bueno, nos regresamos a las intenciones como se lee, y ahora la estructura general, se introdujo en este sitio Jericó, muros. Estos muros, en los muros, se explica por aquí, esto no se reza, cuando se lee el sitio Jericó, cuando está uno rezando, no se lee, lo que tenga asteristos y letras más pequeñitas son notas, esto no se lee, pero para nosotros, para nuestra consulta, son, en cada muro se agruparon vicios y virtudes descritos en revelaciones de Nuestra Señora Santilde Garda, ¿sí? Y esto, pues, en su momento, pues, Nuestro Señor Jesucristo a Santilde Garda, le fue revelando los vicios y las virtudes, que en su momento son los ángeles de las virtudes que combaten esos vicios. Entonces, con esta forma, estamos pidiendo a Dios que nos quite tales vicios y lo combata con los, con las virtudes, con los ángeles de las virtudes que, que nos llevan al amor divino, por ejemplo, que nos, que quite el, que nos ayude a quitar el vicio del amor mundano y nos envíe el, la virtud, el ángel de la virtud que, que nos convoca al amor divino, que nos, que nos quite dar culto a lo contrario a Dios, con la virtud o el ángel de la virtud que nos mueve al verdadero culto y amor a Dios. Esto es lo que significan los muros. Esto, en su momento, pues, fortalece la oración, porque creemos que, pues, primero que nada, pues, Nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Trinidad, es un sitio jericó trinitario, todas las oraciones se menciona, se invoca a la Santísima Trinidad, el santo nombre de Jesús, su Santísima, ya era su precisísima sangre, que es la que nos ha librado del mal. Entonces, pero si también agregamos a los ángeles, a los santos que nos acompañan en esta batalla espiritual, pues, aunque lo esté rezando este sitio jericó uno solo, realmente está un montón de ángeles con nosotros. Primero que nada está Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen Santísima, San José, los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, todos los ángeles y los santos, nuestro ángel custodio. Entonces, somos miles de personas, aunque lo reza una sola persona, con toda devoción y con fe, realmente estamos acompañados y protegidos por nuestro Señor, la Virgen Santísima y todos los ángeles y los santos. Entonces, por eso, esta invocación a las virtudes, pues, es algo que fortalece la oración. Luego vienen, en esta parte, nos ubicamos como criaturas de Dios, pues, hacemos un ofrecimiento inicial, hacemos un acto de contrición, nos reconocemos pecadores, nos reconocemos nada, nos anonadamos, es lo importante, anonadarnos, hacernos nada, este, hacernos humildes, humillarnos, que Dios es todo. Y hacemos nuestra comunión espiritual, y oración por las ánimas del purgatorio. En el segundo muro, nos preparamos pidiendo perdón y reparando las ofensas a Dios. Ahora viene una petición de perdón más profunda, complementada con el Salmo cincuenta, este, pues, el Salmo penitencial por excelencia, y la petición de perdón. Esta petición de perdón es muy interesante, que la leamos y veamos luego las notas que vienen ahí relacionadas, porque esas peticiones de perdón están relacionadas con los diez mandamientos, y también pedir perdón, pues, en ese orden, ¿no? Y nos sirve de un examen de conciencia. Para hacer una buena examen de conciencia y una confesión previa, pues, invita a que hagan, pues, esta, que consulten esta petición de perdón, y las renuncias les ayudan en eso. También Mater Fátima, en los documentos complementarios, se tienen por ahí unas guías para confesión. Y oraciones de reparación dadas en Fátima. Pedimos perdón y reparamos. Es importantísimo que la batalla espiritual, esta oración de intercesión, nosotros no somos nada, somos solamente instrumentos, pero si nosotros nos entregamos con humildad y amor, Dios es el que actúa. Si reparamos el sagrado corazón de Jesús y el Inmaculado corazón de María, ellos son los que van a actuar en esta oración, no nosotros. Solamente nosotros invocamos, rogamos, y oramos y esperamos. Tercer muro, pedimos ayuda a Dios y nos preparamos espiritualmente. Invocamos al Espíritu Santo de una manera hermosa, con el himno bien y creato de espíritus, este himno de la iglesia, que tiene siglos rezándose en la iglesia. Una invocación a